Descubre Punta Arena, un paraíso en armonía con la naturaleza. Sumérgete en la belleza indómita de Punta Arena, ubicado en Baní, provincia Peravia, donde la naturaleza te envuelve con atardeceres de ensueño, colinas desérticas y el encanto de los flamencos danzando en la costa. Este proyecto único preserva la riqueza natural del entorno, protegiendo sus playas, dunas y montañas. A pesar de su apariencia árida, Punta Arena alberga una sorprendente biodiversidad, desde la escurridiza iguana rinoceronte hasta una variada vida marina en sus manglares. Aquí, la sostenibilidad es clave, cuidando cada paso para mantener el equilibrio entre el crecimiento y la conservación. Además, Punta Arena ha creado un espacio especial de protección para las iguanas, flamencos y aves migratorias, asegurando su supervivencia y enriqueciendo la experiencia de quienes visitan esta joya oculta. Ven y disfruta de este paraíso natural en Baní, provincia Peravia, sumergiéndote en aguas cristalinas, explorando senderos naturales o simplemente relajándote en la playa. Punta Arena demuestra que podemos coexistir en armonía con la naturaleza, guiando el camino hacia un futuro sostenible. ¡Bienvenidos a Punta Arena!